qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de los jules y soy yo bienvenidos a mi canal y les traigo esta revisada que de una figura que todo el mundo está hemos estado esperando bueno yo en lo particular no sé ustedes verdad y esta vez trata de la versión de hound de combiner wars hound se acuerdan en la g1 era un bonito jeep en la película es un coche un auto como de guerra como tipo tanque no sé muy pasado de tamales pero esta vez es que dijeron o sea primero hicieron a swindle dijeron bueno y si lo pintamos de verde se convertirá en hound se convertirá en hound todos dijeron pues a ver y bueno si le ponemos su estrellita típica que tiene hound pues yo se las dejamos ir como si fuera hound y es lo que hicieron no es exactamente el mismo el mismo molde de hound salvo con unos detallitos ahí que que salvan de swindle perdón swindle lo convirtieron en hound de pitaron de verde aquí tienes es exactamente lo mismo verdad aquí lo quisieron dar en la entonación como si fueran los los faros del jeep que pues más bien parece no pues no no verdad no y recordemos que swindle y hound están fuertemente basados en el molde de rook parte de los protectores no entonces pues obviamente que éste viene también con sus armas acá muy bien esto esto esta arma de casi me costó mucho a pesar de que es la misma que trae este swindle está pintada en plateado verdad toda ella si no es si está pintado porque aquí en el fondo se ve que es negro es una pintura entonces vamos a ver a hound verdad tiene algo que esta figura tiene un increíble detalle de la escultura que le hicieron aquí se le ven sus amortiguadores o sea está está increíble así se ve por debajo así se ve de frente perfil muy bien bien está increíble ahora vamos a transformarlo primero en en robot entonces pues recordemos que hay que levantar todo esto digo a mí siempre me pasa esto verdad que lo levanto y se bota porque entra a presión y luego si le pongo al revés pues no va a entrar verdad vamos a ponerlo con mucho cuidado está lo levantamos separamos los pies y vamos a volver a encajar este cuadrado esta es pieza de prisma rectangular pero cual cuadrada aquí en esta pestañita y vamos a ver opa está igual del otro lado para que cauce la si simétrico no levantamos sus pies así son sus pies muy bien los brazos a ver si hay los hay no es posible ahí está los brazos y los separamos hacia los lados metemos aquí en esta pestaña que quede que quede encontrar hacia el cuerpo así así y sacamos cabeza que viene acá la damos vuelta subimos toda esta parte de atrás así y aquí tiene este pivotito y que encaja en este agujero en este agujero miren ahí se ve ahí se ve ahí se ve y señoras y señores vamos a armarlo bien para que ponemos su arma aquí para que se vea más malvado y esta esto pues ya es cosecha mía verdad pues para que no se vea igual que el otro señorito vamos a ver si es pez si es pez no se le ve nada no se ve nada vamos a ponerle esta su arma mano pie aquí abajo que lo agarre como si fuera acá un y tampoco no se ve más malvado y aquí tenemos a Hound de Comedy Wars aquí vamos a hacerle su respectivo zoom entonces vamos a ver su cara voy a manipularlo para que podamos verla ahí está Hound tiene su típica cara cuadrada sus ojos azules bien yo creo que también aprovecharon la estética de esta figura para hacer lo que se vea como fuertecito que es la impresión que me da esta esta figura que tiene este esta reminiscencia la placa la defensa perdón del Jeep por eso le pusieron esos detallitos en amarillo no me disgusta tampoco se hace se me hace este de más y sus piecitos no es el mismo pie el mismo molde de swindle nada más que ahora le dijeron cambiar a a Hound Hound Pop entonces así se ve pero fíjate a mí me gusta mucho como se ve esta como le puse el arma para que sea como que la está agarrando así como si fuera una metralleta no digo una metralleta o así un tipo de arma automática se ve por Detroit y yo creo que esta figura la vamos a dejar así digo yo sé que se transforma en ¿qué es Hound? no te les voy a decir ¿qué es Hound? Hound se cubre y tiene un brazo pero mejor vamos a ver eso cuando hagamos la revisada de Sky Rain ya todo fusionado ¿verdad? porque a mí me gusta mucho esta figura digo está increíble me gusta este remoreado que hicieron repintado se ve increíble la verdad si lo podemos conseguir pues adelante pero yo sí la recomiendo ampliamente porque me gustó mucho ¿verdad? Hound de Combiner Wars ahí se me ve escapado pues tiene su logotipo ¿verdad? bien bien por ellos esta figura sí me gustó no me arrepiento de haber gastado lo que gasté pero bueno bueno los hispanoparlantes gracias por haber pues tomado estos minutos ¿verdad? para ver estas revisadas ¿verdad? que son para ustedes y para ustedes entonces este nos vemos en la siguiente porque saben que aquí es Pantincha tampoco no y nos dejamos con esta bonita estampa de Hound nos vemos en la siguiente hasta luego y muchas gracias Pantincha 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 Gracias.